6 Prepárense Ha llegado la hora de presenciar el máximo tono de auditivo Ya está más que preparada Y a computación de ritmos La imprensa externe Túpame, túpame Es aquí donde DJ Lucio Sánchez Invade la música a tu cuerpo y mi mente Ella es San Mateo Cuauhtepest Tultiplán, Estado de México La imprensa externe La empresa Histérico Bane 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 Prepárense para descubrir el concepto musical Que saldrá de nuestros reproductores de CD Player Bienvenidos a este viaje musical Tu seras el integrante principal para que esta parte se eleve a un máximo nivel Bane Necesitar técnico, los niños pobres Bane Todos formaran parte del concepto totalmente diferente En audio, video y inmunación robótica Bane Bane Bienvenidos y que ustedes se diviertan La empresa Histérico La empresa Histérico Bane Bane Señoras y señores Esta es la presencia Y participación Sorrido Bumar 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 Allá viene el luz del sol Bueno mis amigos, buenas noches, buenas noches a toda la gente que ya nos acompañan esta tarde, esta noche No hay ninguna razón Les adiós a su amigo de siempre, Lucio Sánchez La empresa Histérico, su amigo Bumar Bienvenidos hoy A este programa musical Así que mis amigos, si nos quedamos Vamos a seguir adelante Vamos a bailar algo de la música comercial Algo diferente para ti Algo de la música salsa El tema nos dice Amigos, bailamos la salsa que nos dice Porque piensa bien Este es la empresa Estéreo Sonido por ley Lucio Sánchez Salud para esta ira 100% Organización San Cristóbal Siempre Sonido por ley Jorge Frausto El oso Bienvenidos Porque piensa bien Para ti Quienes ganar esto Truquillo Quienes ganar esto Tecnología Casacomua San Pedro Canostock ¿Eh? Salsa Don Sabora Darte valor Ese es David Mis condolencias para ti Échale saber Vamos Saludos para el sonido Más vuelto Es el sonido Chepis Bienvenidos Hoy La presencia Lucio Sánchez Sonido Esta es la presencia Lucio Sánchez Esta marcha Para ti Mi plan Estado de México ¿Eh? Es el loco Ravelli 91.7 Las noches son lideras Es el pequeño fan Para mi carnalito Ese Javier Hermanos Mendoza Ese pueblo Saludos Saludos para el Fraustoso Es el Chivo Mayor Sonido Externo Hoy con sonido Cubanei ¡Vamos a ver! Saludos para el sueño El Chivo Mayor Es el Chivo Mayor Piénsalo bien Sí Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Hay que llevar esos vicios Hay que bailar Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Y su próximo mes de mayo Primer aniversario Organización Solidaria, San Cristóbal y Catepec, Presentes de la Recona, Solidarios.com, La JEPA, Solidarios 2000, Explanada Municipal, Odonatis, Sí. Esta noche para el pequeño fan, el fotógrafo de los Unidos en México, Amorice, Amorice y Se va. Amorice y Se va.